¿Qué ayudáis? ¿Votar el vínculo sería poco profesional, verdad? Bastante. Madita sea. Espero que la próxima vez se incluyan los vincejos gigantes en la sesión informativa. Ni siquiera Corvus lo sabe todo. ¡Gracias! 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 Hasta la forma en la que muere es perturbadora Me pregunto cuántas cervezas me harán falta para olvidarme de esa cosa Yo digo que ocho Una por cada pata de la reina Basta de hablar de escorpidores, por favor ¡Suscríbete al canal!